Buenas tardes para todos, muchas gracias por acompañarnos este semestre en el Instituto de Ciencias de la Universidad de Matemáticas Aplicadas. Esta vez tenemos el gusto de presentar al doctor Víctor Hugo Flores, quien nos va a hablar sobre algo mismo de corrimiento, de fácil, de dos pasos, a donde vamos. Ya sé que perdimos la invitación. Bueno, pues bueno, buenas tardes a todos. Bueno, no queda un poquito de contexto de la plática y por qué el nombre, pensando en lo que iniciaba y cerraron los signos de interrogación. Es porque anteriormente, en la primera estancia que hice yo aquí en el CIMA, era precisamente dónde estamos, porque este tema de algoritmos de corrimiento de fase, pues ya tiene unos años que salió por ahí, digamos, se puso de moda en lo que era la parte de la óptica y en ese momento, cuando exploramos las soluciones, pues era un contexto de en dónde estamos ahorita parados, cuál es el estado del arte, cuáles son las soluciones. Pero ya, pues, este tema que ya ha pasado, más que nada, el foco sería de a dónde vamos precisamente, qué se ha hecho ahorita, qué se ha hecho como grupo y hacia dónde vamos a explorar ahora los siguientes pasos. Pero primero que nada, antes de empezar, primero voy a darles un poquito de contexto de que va a ir un poco, vamos a ver mi producción, lo que es la one-shot interferometry, el interferometry de un solo disparo, de una sola toma, o algunos algoritmos de corrimientos de fase, dos cosas para ver precisamente dónde están, dónde están mejorados, qué se ha hecho, como normación de patrones de franja, estimación de corrimientos de fase, todo el paso por paso que se debe hacer para poder resolverlos, estimación de la fase, factorización UV, UVU, y por último resolver el problema, que fue la parte lenta que tenemos en el trabajo, que estamos realizando. Ahora, espero, pues, primero que nada, darles un poquito de contexto, porque todos son matemáticos, no sé si la formación anterior a ustedes, al menos de alguna licenciatura en física, por ejemplo, o de la mayoría que conviene en matemáticas o de ingeniería, pero darles un poquito de contexto para empezar. ¿De qué va entonces esta parte de patrones de corrimientos de fase, dos cosas? Pues vamos primeramente a lo que es la luz, ¿sí? Para nosotros, como ópticos, lo que es la interferencia de luz es un fenómeno que a nosotros nos ha llevado muchísimo la atención, particularmente por las cosas que podemos llegar a realizar con estos patrones de interferencia. Estos patrones de interferencia pueden representar muchísimas cosas para nosotros. Y el primero y el más sencillo simplemente es la interferencia de la luz como tal, simplemente dos pases, ¿vale? Experimentalmente lo que nosotros realizamos es colocar, en este caso, una fuente de luz puntual. Típicamente se utiliza un láser. ¿Por qué un láser? Por el tema de la coherencia de la luz. Si nosotros viéramos el espectro de la luz de una fuente como un láser o de una fuente de luz blanca, bueno, vamos primero un poquito más para atrás. La luz blanca, por ejemplo, si nosotros vamos al espectro, pues veríamos una serie de líneas, nuestro espectro de luz, donde sería cada una de las longitudes de onda, bueno, en realidad veríamos una banda, ¿no? Será cada una de las longitudes de onda que va desde los 400 nanómetros a los 800 nanómetros y cada una de ellas nos representa básicamente qué color estamos viendo. Pero, por ejemplo, en el caso de los láseres, los láseres son fuentes de luz que tienen un espectro muy angosto, es decir, el rojo que tú observas en un láser es el rojo más puro que puedes observar. Lo mismo si ves una luz verde, lo mismo si ves una luz azul. Y este término se le llama coherencia. Al tener nosotros una alta coherencia, es decir, de un espectro muy de rayito, nosotros vamos a poder realizar entonces la interferencia de estos ases. Básicamente, y este experimento es el experimento de John muy conocido, de doble rendija, donde si tenemos nosotros dos fuentes de luz puntuales, su propagación a lo largo del espacio nos va a generar patrones de interferencia de esas ondas. ¿Esto qué nos representa? Pues podemos hacer muchísimas cosas con ello. De entrada, si nosotros, por ejemplo, hacemos la iluminación a dos espejos, nosotros en el patrón de esta diferencia lo que vamos a ver es la llamada diferencia de camino óptico. ¿Cuánto le tomó a un haz llegar al espejo 1 y regresar? ¿Cuánto le llegó a un haz por 2 y regresar? Si los dos espejos estuvieran a la misma distancia no veríamos nada. O si los dos espejos fueran perfectamente planos, no veríamos nada. Pero a medida que hay diferencias en el camino óptico que pueden representarse por forma del espejo, por distancias, por inclinaciones, etcétera, entonces vamos a tener información sobre las superficies que tenemos aquí en estos espejos. Obviamente, a esto se va poniendo cada vez más interesante. Y bueno, ese fue el primer approach. Posteriormente, el señor que se pide a Moare, que encontró precisamente que había estos patrones de interferencia en, digamos, este efecto se realizaba cuando se superponían dos ondas, o en este caso pueden ser los dos patrones de rejilla. Cuando tú superpones los patrones de rejilla, se empieza a generar este fenómeno al cual llamamos nosotros patrones de Moare. Y básicamente estos patrones, la relación que tienen entre ellos es la diferencia que existe en inclinación entre dos patrones lineales de rendija, o de rejilla, perdón. En este caso, aquí se le pide, está una pequeña inclinación entre uno y otro, genera estas ondulaciones, o en estas franjas, y luego sería como una franja de un periodo aún mayor que las creíamos originalmente. Pero lo interesante es que muchos aspectos presentaban esos patrones, y sobre todo se asociaba ese patrón a lo que es la forma del objeto detrás de él. Por ejemplo, como vemos ahí, en este caso, esa franja continental. Entonces, precisamente, se empiezan a generar estos patrones de Moare superponiendo una rejilla a los patrones de líneas. Y se puede observar que quien en realidad le estamos moviendo arriba es nada más la rejilla de un lado hacia otro. Pero se genera esa sensación de movimiento, o esa sensación de deformación, debido a la forma de las líneas que están debajo. Básicamente los cambios de inclinación, o los cambios, en este caso, de orientación que tienen las líneas que están debajo. Y nos da esa impresión de que tenemos una forma o una frecuencia mucho más, mucho menor en este caso. Entonces, bueno, explorando todos los temas, salieron estas técnicas como lo que son los patrones de franja proyectados, donde ya básicamente es lo que se hizo. Bueno, si aquí, por ejemplo, yo estoy superponiendo un patrón de franjas a otro patrón de franjitas, y obtengo, en este caso, su deformación entre ellas, basado con la forma, pues, ¿qué pasa si directamente agarro un patrón de franjas y lo pongo sobre un objeto? Entonces, lo que hacemos nosotros es generar este patrón de franjas, en este caso utilizamos una ecuación, este, un coseno aquí, donde tenemos aquí tres términos principalmente que nos van a interesar. Bueno, y de X, básicamente, es la imagen que estamos observando. Si esto lo veamos como una imagen de X y Y, pues, esto representaría a nuestra imagen. A, por su parte, sería el S, en este caso, que es la intensidad de O, lo que estamos poniendo. Y, en este caso, B, pues, sería nuestro término de contraste. El término de contraste, pues, es qué tanto, la constante que vamos a interesar, qué tanto se está oscilando alrededor de nuestro DC. Y, por último, tenemos el coseno de nuestra fase. Esta fase es el término que vamos a asociar con la forma del objeto. Si en este caso es un objeto, digamos, periódico, como lo vamos a ver, en este caso, en las franjas. Pero si yo, por ejemplo, coloco un objeto y le proyecto estas franjas, estas franjas van a presentar una deformación. Y esa deformación, en función de la topografía, es directamente proporcional a ese desplazamiento. Es decir, de esta franja que tengo aquí, ¿qué tal nos está desplazando en relación a su forma original? Y estos patrones de franja deformados son los que nos han dado horas, así que de comer mucho tiempo a lo que es la parte de esta de reconstrucción de nosotros. Y bueno, la geometría de un arreglo como este, pues, es muy sencilla. Básicamente nosotros tenemos una cámara, ¿sí?, que va a observar nuestro objeto y del otro lo tenemos un proyecto multimedio. Y en este caso vamos a observar nosotros la proyección de ese papel de franja sobre el objeto. La deformación que se genera entre las franjas del plano y las franjas sobre el objeto nos va a generar un término que vamos a llamar fase. Y con esta ecuación, muy sencilla, la columna cerrada, en este caso tenemos lo que es la fase, ¿sí?, multiplicada por el periodo, o sea, el tamaño que tiene la franja, que en este caso sería la franja proyectada, de tamaño real, dividido entre dos finadas por temas de normalización y multiplicado por la tangente de teta, que es el ángulo entre el ccd y el periodo. Así es de cierto que, bueno, es algo sencillo, pero aquí es donde reside el truco de todo esto, cómo tener esa fase. Porque la conversión, pues, es directa realmente sobre la topografía y nos olvidamos por un poquito más escrito con temas de propagación, de cálculo del ángulo, y otras cosas. Pero digamos que en términos sencillos, el principal rito consiste en cómo tengo esa. Fíjate. Por ejemplo, si te dan una pregunta, a ver, pues, ahora, ahí es donde viene el chiste, porque precisamente, bueno, voy a regresar tantito, en esta parte, yo cuando capturo las imágenes, yo capturo imágenes, pero no tengo nociones de cuánto vale la, en este caso el término constante, no tenemos idea cuánto vale el contraste, no tenemos idea de cuánto vale la fase. Entonces, la idea de todo este tiempo ha sido ¿cómo calculo esa fase si tengo tres incógnitas? Pues, bueno, uno de los métodos más famosos, más conocidos, es el método de Fourier, donde básicamente, a partir de nuestra imagen, ¿sale? Sacamos lo que es su espectro de Fourier, o sea, su transformada de Fourier, y lo que vamos a observar es que vamos a tener nuestros aquí dos, en este caso dos lóbulos, en el espectro, donde van a representar, o van a generar esta separación, en función de la frecuencia de las franjas que se están proyectando. De manera visual, si lo quieren ver, incluso se puede hacer un filtraje, que en el espacio de Fourier, básicamente, sería eliminar todas las frecuencias y quedarnos con la que es de nuestro interés, y realizarle lo que es un corrimiento hacia el centro de la estrella. A este de aquí, yo le aplico la transformada inversa de Fourier, y obtengo, precisamente, la fase del objeto, que sería, más o menos, en términos prácticos, o ya visuales de esta manera, ¿no? Tengo lo que es, en este caso, mi imagen capturada, se tiene una pequeña deformación, ¿sí? Si yo saco el espectro de Fourier de esto, observaría esta parte de aquí, tenemos aquí dos lóbulos, asociados precisamente a la frecuencia que estamos proyectando, la distancia de aquí para acá, está representada por ello, nos quedamos únicamente con este lóbulo de este lado, y lo que hacemos es retirar, en este caso, el deseo. Nos la damos al centro, y al hacer la transformada inversa, obtenemos la forma de la fase que está superpuesta, en este caso, sobre el patrón de franjas, en otras cosas, es una pequeña función, una pequeña obra que tiene que ser, en este caso, ¿sí? Ya ahí uno nos podemos calcular, los términos imaginarios reales, sacamos la tangente, la tangente inversa, y pues ya tenemos, entonces, nosotros nuestra fase en vuelta. Y ese método está muy padre, ok, nos permite sacar la forma que tenemos dentro de, pero tiene un pequeño detalle, y es que dependemos muchísimo de la cantidad de franjas que tengamos en nuestra muestra. Aunque si hubiera una menor frecuencia, una menor frecuencia, o sea, que son las franjas grandotas, pues entonces, esta parte del espectro se quedaría pegada al centro, y no vamos a tener buena resolución a la hora de obtener estas reconstrucciones. Entonces, para solventar, eso es una, y por otro lado, perdemos muchísima información de altas frecuencias, es decir, si el objeto tuviera retinas pertuberantes, no las podríamos visualizar, porque estamos utilizando un filtro. Y al estar haciendo este filtro, eliminamos toda esa, toda esa información, con este filtro pasabandas, en este caso. Entonces, ¿qué hace que? Otra alternativa, ¿cuál es? Bueno, los dos que son los métodos de corrimiento de fase. La ventaja de los métodos de corrimiento de fase es que a nosotros nos van a permitir obtener fase donde las franjas tienen un periodo más grande. Pero aquí el detalle es que nos enfocamos más en obtener precisamente el valor de A, de B y precisamente de esta fin, de esta fase. Entonces, lo que realizamos nosotros es generar los corrimientos que les comento es básicamente a la imagen original, si tenemos nosotros control de cómo desplazar la fase hacia un lado o hacia otro, o sea, generar un pequeño shift, un shift, un shift, el recuerdo como b-shift en el perforo metrío, lo que hacemos es entonces realizar este corrimiento y las franjas se van desplazando. Al generar este desplazamiento, nosotros generamos una ecuación por cada imagen capturada a diferentes pasos. Es decir, si por ejemplo aquí fuera un paso, el tipo más cero, más 90 grados, más 180 grados, las franjas se van a ir desplazando. Algo más o menos así. Entonces, para una primera imagen, capturo, después muevo las franjas, este movimiento de franjas, si lo estás haciendo con un proyecto, lo puedes hacer de manera visual, cambiando imágenes, proyectando diferentes imágenes. Experimentalmente, nosotros este shift-teo, por ejemplo, lo realizamos cambiando el camino óptico, desplazando un espejo que se mueva hacia atrás hacia adelante y con otro generamos el corrimiento de base, que cambia ese camino óptico. Entonces, esos pequeños corrimientos se los vamos agregando. Yo a la semana no debo de saber cuánto vale cada corrimiento, pero ya con esto yo puedo entonces resolver el sistema de ecuaciones. En este caso, pues son de las incógnitas las que él tiene que resolver, pues yo necesito tres ecuaciones, ¿no? En este caso. Y pues en este caso tenemos cuatro estrellas, este algoritmo muy, muy famoso de cuatro pasos. Y más o menos ya visualmente se verían de esta manera las franjas, ¿no? Tenemos lo que son las franjas, cada uno de sus corrimientos de 0, 90, 780 y 270. Vamos corriendo en este caso la fase. Y esta es la ecuación cuando tenemos la fase. Estamos en este caso en nuestra segunda imagen, en la cuarta, en la primera, en la tercera. Acá con la teniente inversa y listo. Y eso está muy bien, o sea, la verdad es que el corrimiento de fase es muy robusto, porque sobre todo nos permite a nosotros rescatar temas de altas frecuencias y además un plus que, bueno, se me olvidó mencionarlo por acá, no nos genera armónicos. Esto también es importante. Debido a que, por ejemplo, el corrimiento que estamos teniendo nosotros en la parte espectral, a la hora donde nos fuimos transformados, vamos a tener aquí la generación de armónicos. Recordando un poco, pues, esa parte de que la frecuencia, en este caso, debido a que es muy alta, pues, es que la frecuencia es de generar, este, pues, y mandar mayor cantidad de, pues, frecuencias de franjas, por así decirlo, para reivindicar este corte que está dada, pendiente, que tenemos aquí. Pero, con un corrimiento de fase no tenemos ese problema. Evitamos precisamente los armónicos, la generación de esas, de esas ondas, pues. Y bueno, ojo, lo dejamos aquí también, como les voy a comentarles, esto que tenemos aquí se llama fase envuelta. ¿Por qué se llama fase envuelta? Pues, que nosotros, debido a que estamos usando la función tangente, de la contangente, en este caso, generamos estos pequeños brincos en cada pasos que se verían más o menos en esta forma. Ahora sí, tenemos lo que son estos pequeños brincos, pequeños patrones de diente de cierre. Entonces, lo que queremos nosotros es, a través de un método llamado desenvolvimiento de fase, ir detectando, ir explorando toda la imagen, haciendo un barrido, y detectar dónde se encuentran estos brincos. Y dependiendo de la orientación de la pendiente, si va de manera positiva, pues, sumar lo que falta, y si en este caso vamos de forma negativa, pues, restar el paso que tenemos ahí. De tal forma que, de esta forma, hacemos esta otra superficie. Básicamente, en eso consiste el Felsun Rappin, es como, miren, si uno de los juguetes se aplastaron, luego sacan, una figurita, ¿no? Algo muy similar es esta parte del Felsun Rappin. ¿Cuál es el detalle o el inconveniente en el Felsun Rappin? Que si la imagen es muy ruidosa puedes tener brindos que no deseas y entonces ya reposo muchos reservorios. Pero bueno, todo eso que dentro de ese contexto general de cómo es que te queda todo eso. Bueno, aquí nada más es un ejemplo de cómo se veía la recuperación de la forma. Normalmente, en el laboratorio lo que nosotros realizamos es tomar primera imágenes de referencia sobre un plano y luego colocamos el objeto frente a ese plano. Obtenemos la fase de esta, del plano de referencia obtenemos la fase de nuestra muestra y al sustraerlo pues ya obtenemos su forma. Algunos de los arreglos que se han implementado en algún momento ya con su proyecto de su cámara y algunas de las construcciones que se han realizado. Este es con furia en este caso en tiempo real. Algunos de los todos los servicios en 3D que se han hecho. La ventaja miren, aquí estos normalmente los con los ojos de estos pero bueno, ya les muestra. Nada más quiero que vean la cantidad, el nivel de detalle que se puede recuperar son los cabellitos de una muñeca en este caso y el nivel de detalle que se recupera es bastante bueno. Pero aquí entonces entramos en temas ya un poquito más interesantes. Porque sí, en términos generales en laboratorio está muy bien. Pero ¿qué pasa por ejemplo si queremos realizar muestras biológicas? Para empezar ahí nos tocamos con el tema de que tienen movimientos son dinámicas son exactas. Y el segundo problema pues es que bueno, el tema con ellos va a ser principalmente el movimiento. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de one-chain interferometry para darles un poquito de ese contexto. Resulta que para nosotros decir quiero resolver el problema de elementos dinámicos pues yo diría solamente puedo tener una chance de capturar una sola imagen en un momento. Dirías vamos a utilizar Fourier porque te permite hablar con nosotros la imagen. Sí, nada más que el detalle está que Fourier en sistemas muy ruidosos o en imágenes muy ruidosas empieza a tener problemas con la alta frecuencia social del ruido. Otra alternativa pues vamos a hacer proyección de franco por el método de fase. Sí, pero el problema es que es temporal y si el objeto se está moviendo la imagen capturada en un primer instante no va a estar la misma capturada en un segundo documento. Entonces surgen técnicas como lo que son los sistemas de corrimiento paralelo. ¿En qué consiste la propuesta de corrimiento paralelo? Por ejemplo pues sí hay bastante también de estos sistemas. Básicamente los sistemas de corrimiento paralelo consisten en obtener en una sola toma capturada por la cámara varios pasos de nuestra... Esa es la parte que tenemos lo mejor de dos mundos porque estamos obteniendo una sola toma una sola fotografía estamos obteniendo los cuatro corrimientos de base para la forma y esto lo implementamos nosotros particularmente con nuestras biológicas en este caso los... Bueno, por ejemplo los ojos con los que estuvimos trabajando donde ponemos nosotros en este caso las células en nuestro medio y propagábamos luz. Aquí lo que utilizamos nosotros fue aprovechar un poco las propiedades de transmisión de luz en este caso de nuestras muestras porque ¿qué es lo que sucede? a la hora que viene el frente de onda de la luz al pasar por nuestro medio y por nuestra muestra biológica se genera un pequeño retraso en su frente de onda y lo que les comentaba al inicio la interferencia de luz al final de cuentas es la diferencia de camino óptico si los dos frentes vienen iguales no vamos a observar nada pero si uno se empieza a retrasar atrás de otro vamos a empezar a ver forma cosas y eso es precisamente lo que hicimos por un lado por un brazo por un lado del brazo de nuestro arrelo vamos a propagar en este caso frente de una sin deformación y el otro deformado y entonces ya nosotros vamos a obtener estos patrones de franja que realmente estarán o estar asociados con el grosor de nuestra muestra en este caso o con el índice de retracción que tiene nuestro medio más o menos más o menos esta es la forma de nuestro sistema no se acuerdan con el dibujo pero básicamente esto es para generar precisamente en una sola captura cuatro imágenes se quitan aquí entonces tenemos uno dos tres nuestras cuatro imágenes aquí las tenemos y se quitan cada una representa un patrón de franja con diferentes escondimientos ¿cómo lo logramos? bueno lo que hacemos es mandamos nuestro en este caso nuestro haz polimado de láser 532 nanómetros y lo que hacemos es pasarlo a hacer un arreglo de interferencia aquí este de aquí es muy similar al que les mostré al inicio nada más que por un lado la luz viene pasa por este cubo polinizador de luz donde permite la mitad de él que pase la luz y la otra mitad la refleja se viene por este lado hace su camino óptico se juntan aquí y por el otro lado se refleja hace su camino óptico y se levantan acá en esta primera instancia ambos haces recorrieron la misma distancia y el patrón no sufre modificación sin embargo ya que llevamos en el mismo frente de onda todos con la distancia de luz me podría contar también el tema de por eso pero no vamos a hablar mucho en eso pero la idea es que aquí con estos dos patrones A y B que ya van adentro de este frente de luz nosotros ya podemos analizar ahora sí nuestras muestras este haz de aquí va a entrar a estos dos arreglos de espejos y este haz de luz a otros de estos dos y estos nos van a generar un par de en este caso de patrones y luego aquí en este otro reflejo vamos a generar los otros dos patrones estos de aquí los vamos a controlar el corrimiento colocando polarizadores de luz se me olvidaba por cierto ¿dónde se encuentra la muestra? la muestra la encontramos acá lo que hacemos nosotros es introducir la luz a través de nuestra muestra y la deformación del frente donde ya viene medida en todo el recorrido que estamos realizando y al final obtenemos estos patrones de cartas lo cual durante mucho tiempo vamos a ver 5 o 6 años estuvo muy bien nos dio resultados muy interesantes recuperamos topografías aquí tenemos unas patitas de un alacrán en este caso es que no se cansa bien aquí en el proyecto pero aquí están los cuatro patrones y de estos cuatro patrones recuperamos de esta forma acá tenemos los cuatro patrones son unas bolitas de sílica nanométricas también o micrométricas y pues sí estuvo muy bien el único detalle fue que dependemos muchísimo de la resolución de la cámara es decir si yo por ejemplo no tengo una cámara de mil píxeles por mil píxeles entonces tengo una resolución espacial muy interesante pero si empiezo yo a meterle patrones de franjas pues estoy perdiendo la resolución a lo mejor si le pongo cuatro patrones ahora estoy trabajando con 200 píxeles por 200 píxeles o este o 500 perdón 400 píxeles por 400 píxeles pierdo mucha resolución espacial entonces ¿qué podemos hacer? pues lo que podemos hacer es reducir la cantidad de patrones simultáneos y ahora ponen únicamente dos y dieron ustedes ¿y por qué dos? ¿por qué no tenes por todo lo cual? primero que nada porque con dos patrones de franjas nosotros podemos recuperar mayor cantidad la mayor cantidad de información sin sin perder resoluciones espaciales porque si ponemos un tercer patrón de franjas por ejemplo pues a lo mejor el espacio ya para que pongas el cuarto entonces la optimización encontramos que eran los dos patrones de franjas simultáneos y en este caso pues estas son las reglas que utilizamos ¿sí? bueno es una versión complicada es una versión sencilla básicamente pusimos el mismo arreglo que anterior nada más que ahora solo con los dos espelos pasamos por el cubo divisor y esto lo pasamos por un cubo divisor pero que no se ha polarizado y generaba nuestras patrones y obtenemos resultados algo así pues ya más más interesantes fíjate sin embargo ya como uno se va metiendo en el laboratorio es donde ya te empiezas a poner los franjas con los que son los inconvenientes ¿no? de los arreglos porque si ahorita normalmente para el paper pues buscamos el resultado más padre lo más bonito que tenemos ahí lo pones y lo o lo procesé padrísimo o lo sobre proceso hago procesamiento digital de imágenes y recupero formas aquí tenemos los patrones y digamos que aquí están los resultados obtenidos a partir de esos patrones metiéndole bastante mano a reportarlo manualmente la imagencita registrando que tenga un buen registro y todo muy bien pero cuál fue el detalle cuál es el problema que al menos de un revista de la universidad que soy ya ahorita más programador que el experimento es el siguiente al tener nosotros la ecuación que ya les había mostrado idealmente yo controlo o sea a nivel experimental yo puedo controlar la intensidad de las yo puedo controlar en este caso con el control de esa intensidad yo puedo controlar también el contraste de la imagen que estoy capturando porque por ejemplo estamos capturando cámaras entonces yo podría controlar lo que es el contraste y el deseo sin embargo debido a que estoy tratando de capturar en el experimento en un mismo plano dos imágenes yo estoy dependiendo de que en el trayecto alguno de los componentes pueda presentar alguna alteración a alguno de los dos patrones es decir para cada imagen que estoy observando A y B ¿sí? vamos a tener esta ecuación expandida ¿y qué representa esta ecuación? es la misma la carrera la mismita el único detalle nada más es que ahora la A que es el término de DC entre cada una de las imágenes no es constante y aquí se ve clarito si se fijan muchos de ustedes pueden pensar a ver el control de frana ¿sí lo oigo? no sé y acá se fijan ¿no sé? bueno creo que el contraste es obvio ¿no? creo que nunca nos alcanza el otro no y eso ¿qué me representa? variaciones en la intensidad de fondo me representa variaciones también en lo que es el contraste de la imagen sobre toda la muestra y muy probablemente bueno si no tenemos también el ruido de hecho se debe todo anular eso se debe al aspecto del mismo de los váceres y probablemente si el decario o el compañerito que tomó las imágenes nunca le pidió cuánto era el paso entre este y ese pues tampoco conozco el paso entre los dos interprogramas entonces digamos que este es antipractical tenemos que aceptarme las imágenes más feas y yo las voy a tratar de enderezar ¿no? y súmenle todavía a eso que muy probablemente en el pasado no colocamos totalmente plano nuestra pantalla de captura y está infinito para este lado que sucede que esta imagen se va a ver más grande que esta otra con la cámara con la que capturamos entonces también tenemos temas de que también tenemos deformación en la forma y cada uno de estos depende de la imagen que estoy viendo la A que tiene esta y la B que tiene esta no es la misma que la A y la B de acá la forma que tiene este círculo no es el mismo círculo que tiene esto entonces ya empezamos a ver una serie de temas que a nivel de laboratorio se tienen que resolver y esos son problemas problemas de arreglos de veras porque como se comercializan todo y aquí entonces empezamos a explorar esto y ya otra vez volviendo al tema oye nada más un punto en la línea temporal este problema se presenta por allá de 2016 2017 es cuando estaba empezando el tema de las dos partes de los dos pasos y bueno de la mañana pues regresamos al tema de FURIEL procesa con FURIEL el detalle es que en franjas circulares franjas cerradas tenemos algo que se llama error de signo ¿qué significa? pues si al ser patrones en este caso simétricos aquí se digan se genera un pequeño cambio de signo porque digamos pues que no sabe resolver de un lado o sea para qué lado estamos haciendo una función simétrica entonces tenemos nosotros aquí ese problema de signo y para resolverlo precisamente utilizamos nuestro segundo patrón de franjas solo en el caso de franjas circulares es donde necesitamos ese segundo patrón de franjas si fueran franjas abiertas que les llamaban un dinero pues no había tanto problema ahí es donde entonces empezamos a trabajar con este tema de 3 de Gabor por allá en 2018 más o menos y bueno ya nos caemos entonces en algún recorrimiento de fase y nada más presentarles rápidamente los algoritmos en este caso son queremos que sean autoajustables es decir que hagan su chamba solito de forma autónoma y para eso lo dividimos nosotros en lo que son 3 pasos el primer paso es que normalice los patrones de franjas es decir que los 2 patrones aunque tienen diferente A y diferente B digamos que la A quede en un valor de 0 y la B queda en un valor de 1 para normalizar el patrón de 0 a 1 sin importar cuál de los 2 patrones sea número 2 ya una vez que es caso ve cuál es el paso que existe entre los 2 patrones de franjas y número 3 estimar la fase ya una vez que tienes conoces tú la fase entre los 2 y los 2 y los 2 ya puedes calcular la forma que está dentro de ellos y más o menos bueno para mostrarles un poquito así lo usen más o menos cuando tienes por ejemplo variaciones en el contraste o variaciones en la intensidad este por ejemplo es el patrón ideal este es el perfil de esta de aquí todos estos de aquí están parecidos a la mitad este por ejemplo sería un patrón normal bonito normalizado de menos 1 a 1 en este caso la función este se me da todo bien pero si yo por ejemplo le pongo una función variable de A o sea de D C ¿qué es lo que va a suceder? que algunos de estos cuatro se van a machurrar y me van a complementar así todo eso puede alcanzar a ver que sigue oscilando alrededor del 0 perdida y deformaciones y entonces aquí se puede ver visualmente cómo se cómo luce esto es cuando tenemos nosotros una variación en la A ¿y qué pasa si tengo variaciones en el contraste? pues ahora ni siquiera es ir alrededor del 1 sino se va directamente perdiendo también tenemos estos detalles entonces aquí es donde entonces necesitamos hacer lo que se llama un perfil para quitar estos dos efectos y normalizar el patrón a esto para mí esto es normalizar el patrón y dejarlo que se vea claro que tenga buen contraste ah y bueno no olvidemos que como estamos trabajando con espejel perdón con este láser vamos a tener espejel y por lo tanto vamos a tener ruido entonces si la suma es el que tenemos variaciones en el fondo contraste ruido no conozco cómo están registrados yo creo que el coctelito del problema está muy derecho ¿no? espejel el espejel es el granulado que se forma debido a la interacción con la superficie con la que estás trabajando así es entonces bueno lo primero que realizamos fue por ahí este generar algoritmos de normalización de patrón de franjas en este caso un interprograma no normalizado se veía de esta forma y el primer paso lo primero que necesitamos fue quitarle que la A valga cero que B valga uno y que la A se vaya mejor que se pueda y quedarnos con estos dos patrones de franja que nada más nos quedemos prácticamente con el puro y esto lo podemos lograr utilizando algunos métodos de normalización como cuáles por ejemplo que existen algunas ya publicaciones como en este caso filtros isotrópicos transformada de Hilbert Juan los filtros de Gabor e incluso también ya redes normales que ahorita están utilizadas ¿no? con cualquiera de estos métodos nosotros podríamos realizar el traje y miren tomando como referencia las imágenes que les muestro aquí que son diferentes niveles de ruido diferentes niveles de variación de fondo y de contraste pues ya podemos tener algunas recuperaciones este color es Hilbert Juan lo que más nos vean todos estos métodos de normalización es las bajas frecuencias o las altas frecuencias y pues si tiene cierta lógica por el efecto que estés manejando por ejemplo esta es la de filtros de Gabor filtros de Gabor por ejemplo es muy buena para altas frecuencias pero en bajas frecuencias se pierde bastante o al menos que tú le pongas una digamos hagas un banco de filtros en esa frecuencia bastante robusta o incluso la realidad es una de estas bueno pues ya ya se vienta en la chamba ¿no? en este caso es una una UNED que realizó el filtraje ya nos da muy buenos resultados para tirar potencia de fondo contraste y ruido ya con esos patrones normalizados pues ya lo que sí queréis calcular ahora ah bueno esta es la parte del filtro de Gabor que ah bueno mmm ah ya bueno yo lo explicaba en hace un momento el problema nada más con los filtros de Gabor es el tema de que tienes que seleccionar el rango de frecuencias a las que quieres tú calcular o sea el rango de frecuencias o el tamaño del periodo que quieres utilizar para buscar en tu imagen y para eso tienes que tener un poquito de conocimiento previo y decir ah mira pues estas frantas más o menos van a ser no sé de una frecuencia de 5 de una frecuencia de 10 de 20 entonces tú tienes que tener más o menos ya cierta noción de qué frecuencias debes de calcular para poder hacer el registro de los datos de Gabor por eso ya últimamente pues ya son muy utilizados para esa parte el precio central con redes con redes monales pero independientemente del método de la organización lo que si tienes que conocer pues está en el paso esto que ven aquí y esto estamos hablando de 2019 todos los métodos que había de dos pasos y me jodan pero de repente como que la comunidad se empezó a volver más ya de a ver agárrate una receta cámbiale el método de filtraje que tenga y ya con eso tienes un paper y otro método con otro filtraje y tienes un paper los que están en azul son todos los papers que les ayudamos a agarrar ahorita por ejemplo este Grace mete el filtraje es un paper mete otro dentro del filtraje y tienes otro paper y eso empezaron a hacer entonces llegamos nosotros y saben que ya agarramos todos los métodos y los pusimos todos ahí está los tres son los que hicimos nosotros y de hecho propusimos uno muy bueno que es el MR ese fue el que propusimos nosotros ah mira este se fue el de los otros este si aquí nos doy de cómo para hacer este pero bueno el caso es que este se nos va a generar mucho esta parte ¿no? el método calculaban el ay ahora puse este método y ya calculé el paso con los dos patrones normalizados ¿cómo lo normalizé? ay esto fue cualquiera de los dos entonces agarramos y pensamos es que el problema no es si el calculo el paso es el primer plazo entonces pues ahí todos nosotros ya empezamos a sacamos todo esto y básicamente es que una vez que tú conoces cuál es el ocurrimiento de base entre uno y otro la delta pues ya meterlo en la ecuación ya trivial ya sacabas la fase sin problema el chiste nada más era conocer esa delta en este caso bueno la fórmula la reducción cerrada y listo y bueno pues en búsqueda de esto lo que empezamos a buscar ahora fue bueno a ver ya vimos que para métodos de dos pasos lo que le duele realmente es el refiltraje ¿cómo saques el paso uno de menos? y empezamos a explorar y empezar a temas donde buscamos la manera de no refiltrar es decir introducir directamente la imagen o filtrar los números que se pudiera porque se pierde mucho tiempo en el filtraje ya se puede hacer bueno ahorita a lo mejor ya es más rápido usar redes jornales o transformadas o registros de ahorro son técnicas de barrido que se llevan mucho tiempo entonces lo que hicimos es decir buscamos una alternativa y fue esta de factorización con componentes principales VU en este caso donde lo que hicimos fue partir en este caso de la ecuación es la misma impresión ahora coseno donde ahora se ha dividido la suma de coseno porque se compone el coseno de la fase de la fase y esto lo podemos representar de manera matricial no me hagan mucho esa parte porque es lo que sigue pero aquí básicamente ¿qué hicimos? ¿y dónde estuvo la contribución más importante? nosotros tenemos dos patrones de fracas nada más dos y aquí lo que hicimos en esta descomposición este coseno esta c es un coseno este c es un deceno que representan la forma de la fase ¿sí? esta a1 y a2 van a representar las intensidades en la el dec de fondo de las imágenes y aquí lo que hacemos nosotros y del otro lado bueno esta parte de acá esta materia representa aquí este uno de nuestros uno la u y la v esta u y esta v representan el paso que existe entre estos dos mediante un método iterativo lo que empezamos a hacer es a estimar esos valores de la matriz u y v empezamos a iterar para tener precisamente los valores de los coeficientes de v tratando de dejar a1 de esa forma mínimos parados y en este caso aquí en esta v necesitamos nosotros generar de manera virtual dos patrones más de fondo para poder completar la matriz y lo que hicimos fue muy sencillo agarramos los patrones de franjas en este caso que bueno aquí están los patrones de franjas originales y desplazamos un filtro pasabajas muy grande con una máscara muy grande no se han visto procedimientos señales si no voy a estar dando esa materia pero básicamente es un filtro desalizado para quitar altas frecuencias y lo que hicimos fue pasar un filtro súper suave así la cosa más rudimentaria y generamos de manera virtual estos dos patrones de franjas y curiosamente a la hora de resolver el sistema estos dos de aquí tomaban la forma de la intensidad de fondo de la función de la intensidad de fondo de los patrones y nos permitieron recuperar sin necesidad de hacer un refiltraje muy grande recuperar el paso que tienen los interferogramas y aquí en el posterior y en el seno nos quedábamos con los patrones normalizados o sea todo lo que era temas de ruido variación de intensidad todo se quedaba aquí en estos dos y eso nos dejaban los patrones puros adecimos y si o sea básicamente entonces teníamos esta parte por ejemplo dados estos dos patrones a estos dos les pasábamos un filtro si pasa bajas grandísimo y luego resolvíamos el sistema resolvíamos la ecuación y lo que nos quedaba al final a base teníamos en esta ¿está bien? hicimos nuestros experimentos en este caso bueno aquí lo que hicimos nosotros para más o menos para probar nuestra teoría porque no sabemos de dónde o cómo éste se estaba resolviendo pues resulta que lo que hacía era tratar de minimizar a la forma de la intensidad de fondo para comprobar esto lo que hicimos fue poner una intensidad de fondo de manera gaussiana y lo que tratábamos de hacer es a la hora que pusimos enterarlo empezábamos a recuperar esta doce el sistema empezaba a utilizar para esta doce tratando de resolverlo y de esa manera nosotros retirábamos esa intensidad de fondo y dice bueno aquí no se me alcanza a ver muy bien pero esta es la recuperación digamos de la fase de nosotros es la recuperación con otro método entonces que lo compraste no me dejaba no alcanzaba a ver muy bien pero estos todavía contienen la forma de esta intensidad de fondo creo que se ponen más en las orillas en este caso entonces aquí lo que empezamos a ver es esa parte empieza a optimizar y empieza entonces a irse la intensidad de fondo a estos dos pérdidos y nos quedamos con la parte de la fase ya de manera un poco más visible tomamos ya resultados experimentales y lo vamos a ver y si efectivamente tenemos nuestros dos patrones de franjas hicimos la optimización con nuestros factores de la inversión V1 y al obtener la fase pues obteníamos en este caso ya nuestra forma y curiosamente si nos permitía rescatar ciertos detalles de alta frecuencia pero que no caían en el ruido o sea había una relación señal a ruido muy baja digo perdón señal a ruido muy alta y entonces empezamos a tratar eso y más aún es que empezamos a tratar más que métodos clásicos de sin refiltraje los que no trae la tabla pero sin aplicar el prefiltraje empezaron a tener problemas de este tipo de saturaciones o estos por ejemplo fíjense como está el patrón todo borroso este es un patrón real es lo que vamos a elaborar es una tarea en locochona aquí por ejemplo con estos dos patrones si yo no meto un algoritmo tal cual de los patros me recupera más o menos o pierdo la forma o pierdo la forma pierdo los brincos para hacer el desplazamiento entonces pues ahora aquí ya nos recuperamos la forma y ya bueno básicamente ya lo teníamos bien caminado todo padrísimo y era la forma si tenemos dos patrones pero uno está deformado y el otro no ¿cómo hago que los dos se registren? y entonces básicamente utilizamos aquí un método de optimización para una transformación afina entre las dos pupilas y entonces logramos que nuestro M1 se pareciera a M2 que también no es si lo hicimos en esta forma de ahí podemos estar al otro lado que transformación aplicamos a M2 para que se parezca el otro y eso ya nos permite el registro ¿cuál es el inconveniente más grande? que si se fijas este de aquí no es la misma forma el patrón de fracas que hay aquí es que está acá aquí nosotros estamos trabajando a un nivel de forma no a un nivel de fase no queremos que se parezca más fracas queremos que se parezca el contorno y entonces por ahí ya nos vamos a hacer pero el año pasado empezamos a explorar y dijimos bueno si ya regresamos a una sola imagen pero pues todo el tiempo que hicimos bueno y si regresamos a una sola imagen y entonces empezamos a irnos a la teoría clásica de la óptica lo que son los polígonos de sermín digo ustedes porque no estamos mejor que yo pero básicamente la óptica nos sirve para definir lo que son las deformaciones o agarraciones que tienen las nenas desde el punto de vista óptico pero entonces dijimos bueno pero en realidad cualquier forma que cualquier deformación que tú pongas eso se puede representar o se puede componer en un polígono de sermín simplemente asignando ciertos pesos a cada uno de nuestros potenciales aquí van un poquito de las emocioncitas y cómo se resuelve en este caso los sermígios están definidos por este término de R donde definimos los términos M y N pero bueno básicamente es esto cualquier patrón de franjas que tú tengas suave diferenciable continuo en un espacio dentro de la pupila es la composición de estos de estas formas de estos coeficientes a niveles de entonces deberíamos si la la propuesta esto que ahora aquí no es que tenga esa forma la lente en realidad eso es la forma en que deforma el frente de onda ¿de acuerdo? de hecho cuando ustedes por ejemplo lo que varios de ustedes utilizan es de lentes lo que se hace básicamente es compensar esas alegraciones en sus ojos porque de los juegados entonces básicamente ahí es donde queremos hacer entonces ¿qué hicimos? ah pues ahora sí vamos a hablar entonces patrones en este caso de franjas dentro de una pupila el único limitante de utilizar este approach es que tiene que ser dentro de una pupila unitaria y a partir de esa pupila definir cuál es la ecuación que nos define esa espécie pues cuáles son los coeficientes de cernil que nos afectan para obtener esa forma esto aquí lo que es básicamente es la muestra este es el frente de onda y este es el coseno de esta cosa y esta es la estimación y dijimos ah pues vamos a inventarlo con red de onda eso es tan tan de moda y lo que hicimos pues fue agarrar unos patrones que generamos un generador de polémicos de cernil que no con los senatorios generamos los patrones lo metimos a una una que se aprendió de memoria el patrón de francas el coseno o que es el coseno que se aprende pero en el espacio latente codificado de ahí nosotros estrellamos una información una red densa y obteníamos estos polémicos de salmín esos son resultados sintéticos hablamos con los compañeros de laboratorio nos dieron experimentos reales que son los de laboratorio esto de aquí que tenemos aquí son las expresiones de los de fóler nos dimos cuenta que los de fóler nos estaban limpiando muy bien los patrones de francas pero caímos en la misma solución de anterior redes normales para limpiar los patrones de francas esto que tengo aquí es los coeficientes cómo debería haberse el patrón y esto es lo que estaba para nuestro gobierno y vimos que sí le estamos pegando a lo que idealmente debería ser versus lo que tenían lo que estaban nosotros recuperando en términos de tribunas y todo de hecho la función de pérdida la tenemos que ajustar bastante porque nuestro problema principal era escaparse de las altas secuencias pero no tengo idea pero sí estábamos pegando bastante bien a lo que estábamos mandando y lo que estábamos recuperando pero uno que nos preguntamos es que había muchos términos de pistones como si hubiera que le estuviera sumando un término por el consagro pero al final del día pues sí recuperamos la forma y ya son fracas cerradas con una sola toma con buena resolución espacial sin ruido sin meterse el tema de deformación y entonces pues ya con la verdad ya lo lo logramos resolver solventar un poquito más ojo que bueno ese tema de ahorita ya lo que se ha avanzado siguen siendo fracas o patrones de fracas muy suavecitos muy bonitos son experimentales esos 100% de ahora pero pues son suavecitos todavía hay en los retos pues bueno entonces aquí de la charla rápida un panorama general de que va esto de los corrimientos de dos pasos un río de las técnicas que existen nuestra solución robusta de actualización BU resolvimos parcialmente el tema de una sola imagen pero pues ya María no tardó en resolver el tema por hoy darnos la chamba pero bueno es de eso muchas gracias gracias preguntas comentarios yo tengo una ¿en qué programas hacían las gráficas y todo eso pues mira las ok estas de acá bueno todo esto todos estos son son Python todos estos Python librería de Seaborn librería de Mac2000 estos resultados son de son de Python ¿sí? ahora aquí con las letritas del Alex pero por ejemplo las gráficas 3D estas gráficas de 3D por ejemplo están acá estas son por ejemplo formatas para las gráficas 3D así son la marca pero si las librerías son de y de Python la mayoría de Seaborn por ejemplo las de la red neuronal utilizamos TensorFlow para la red neuronal en el caso de la red de holandes este ¿qué tamaño utilizaste el conjunto de datos y hablaste hace un momento de que se aprendió la fase la imagen que viene es correcto sí de hecho para ahí te va cuál es el detalle cuál es el detalle ya ven que digo supongo que a mí de ustedes trabajamos en la red pero bueno primero tenemos una una y lo que buscamos hizo precisamente que hubiera un sobreentrenamiento ¿por qué? porque queríamos que se quedara a pesar de las deformaciones que tuviera que se aprendiera bien bien el patrón o sea yo quería que saliera tal cual lo que entró yo quería que saliera nada más o sea no me importaba la robustez porque yo quería que esa información quede colocada en el espacio latente ahí es lo que me interesaba entonces realmente la overfit era mi problema ya una vez que tenés ahora sí viene la parte a partir del espacio latente la red esa que me diera los polímetros o sea esto si no me equivoco están caracterizados para seis seis polímetros de servicio seis seis perdón seis coeficientes efectivamente pero sí el data set en este caso que utilizamos fueron diez mil imágenes diez mil imágenes generadas sintéticamente pero luego nos pasaron las imágenes estas de aquí y estas fueron como otras dos mil imágenes más o menos entonces también ellos tienen su sistema automatizado les comento rápidamente en laboratorio nosotros para generar estas imágenes lo que ponemos es el láser como la muestra que les mostré al inicio déjenme me regreso tantito a nivel de laboratorio esto es un arreglo muy sencillo tenemos lo que es la fuente de luz láser y lo que hacemos es que en uno de los brazos de nuestro interferómetro vamos a colocar una pantalla de cristal líquido transparente y lo que hacemos es que lo conectamos a nuestra computadora la computadora es como si estuvieras en un proyector de un multimedia y la imagen que tú proyectas aquí es la que aparece en ese pero lo que hace es deformar su grosor y a eso nos genera el cambio de camino óptico y es lo que generamos los patrones de granja tú puedes poner una rutina hecha que no sé dame mil patrones de granja y los va tratando automáticamente esto también ya está hecho entonces generamos dos mil imágenes pues terminamos sobre el entrenamiento con sintéticas y luego hicimos este fine tuning con las otras con las experimentales y ya porque logramos los retos que demostré son de hecho parte del test del test de testeo son imágenes con las que no se entrenó que nunca vio gracias ¿más preguntas? entonces en nuevo ya les agradecemos aceptar la invitación los invitamos a compartir algunas bocadillas especiales y los esperamos el próximo día gracias 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 Gracias.